El presidente de la Juventud del Partido Esperanza Democrática, que lidera Ramfis Domínguez Trujillo, entre otros miembros de la Organización Política Opositora, giraron una visita al candidato por la Alcaldía del Municipio de Moca, Tito Colón. Estamos haciendo a nivel nacional, de parte de la Dirección, la Secretaría de la Juventud de nuestro Partido Esperanza Democrática, estamos visitando a todas las provincias para ver más o menos cómo van los equipos. Nos ha recibido aquí la Dirección Provincial, un trabajo muy ameno, un trabajo muy constante que se está haciendo, donde el norte debe ser el mismo. Estamos revisando a ver cómo van evolucionando los equipos, luego de la oportuna certificación de nuestro partido, y pues van a venir muchas sorpresas en los meses venideros. Se van a venir jóvenes candidatos a construir un verdadero relevo generacional en la República Dominicana, y contamos con de todo, jóvenes universitarios, pequeños empresarios, trabajadores independientes que han visto en este proyecto realmente la transformación idónea que necesita la República Dominicana, de manera que muy complacido con lo que hemos vivido hoy aquí en la provincia de España. Aníbal Herrera, presidente Estel Calderón, directora de Comunicación de la Juventud, Fraily Villa, entre otros miembros, destacaron el crecimiento del Partido Esperanza Democrática en la zona del Cibao, y el trabajo que vienen desarrollando. Estamos aquí, la parte joven, tratando de colaborar para poder tener una mejor República Dominicana, que lo queremos, como dice nuestro máximo líder, Ramfis Domingos Trujillo, una nueva restauración, que es lo que queremos, queremos ser escuchados, queremos que nuestra República Dominicana cambie, y queremos que nuestros representantes de aquí no quieran emigrar, no quieran irse, porque nuestro país se está quedando vacío y da pena que no tenemos ese apoyo, pero con nuestro máximo líder lo vamos a hacer, y estamos trabajando de la mano para poder llevarlo a la presidencia. Va a comenzar a trabajar de forma masiva en lo que es aquí la provincia, y esperemos de que todo sea un éxito, esa es la proyección, y que podamos llevar y trabajar todos en conjunto en un mismo objetivo, y es llevar a nuestro máximo líder, Ramfis Trujillo, a la presidencia, y que verdaderamente haga un cambio, no voy a utilizar la palabra cambio, porque se escucha monótona, voy a utilizar lo que es una evolución para nuestro país, que verdaderamente se quiere, se necesita. El aspirante a la alcaldía por el municipio de Moca, Tito Colón, aseguró que trabaja para hacer crecer el partido, y alcanzar la sindicatura por el municipio de Moca, en los próximos comicios. Bueno, esto ha sido realmente un propósito de avance y desarrollo para nuestro partido, Alianza Democrática, que estamos avanzando, el colega aquí Aníbal está haciendo un recorrido a nivel del Cibao, con el propósito de todas las juventudes, y de todos los candidatos que nos van. Pronto ya vamos a tener nuestro líder aquí en nuestra provincia de España, Moca, al próximo presidente, a Domínguez, Ramfis Trujillo. Me he quedado sorprendido por el apoyo que la gente le está dando a Tito Colón, en su postura para alcalde. La verdad que me he quedado fascinadamente aquí, con la persona de Moca, quienes son personas bien amables. La verdad me han dejado sorprendidamente, el apoyo que le tienen a Ramfis Trujillo. Esto es algo, un fenómeno, un fenómeno. En el encuentro también habló Carlos López, dirigente del partido, en el municipio de Moca. Vamos a aceptarle al pueblo dominicano, y en especial a la juventud que se integre. Pronto nosotros tendremos ya nuestro propio local, donde podrán visitarnos y inscribirse a nuestro partido, para así lograr un cambio que realmente necesitamos.